Muy bueno Este travic raro viene así, apaisado Una botella No, no, está arriba que nos lo tomamos todos Falten un poco de biografía Alá, mía Muy bueno, un libro de lo más de la música Es un grupo nuevo Sí, unos pibes Es un poco mayores que nosotros No lo quiero tocar Salió segundo después de Mambru Bueno, esto es una boludea Ay, acá tiene plástico Lo que te da el equipo Lo que querías del equipo Ahí tenés lo que querías del equipo Ahí tenés lo que querías del equipo Ahí tenés lo que querías del equipo A condiciones de que saques tu mejor vino No hay problema Tengo el sí fácil ¿Querías copa? Ahí tenés copa Ahí tenés copa del equipo Abri una y mirala bien Y llenala Pasale los anteojos Pásale los anteojos ¿Qué querías decir? La nena La nena que no sale el sábado La que no va a salir el sábado Vos Vos no lo vas a conocer Es un buen tipo Tomame las lanas En el fondo Digo en el quincho Es un buen tipo el pulpo Esto Imaginate que nosotros Animal Animal Muchachos Tiene nombre Copa Tiene nombre y apellido Tiene una marca Mirá Ahí tenés No boludo Muy buen Muy buen Armenti Contratado Para que no estormen Armenti Armenti es el elegido Francisco Francisco Armenti ¿Cómo hay que hacer Para ser capitán? Te lo mereció todo Armenti Y bueno Nos contó un pajarito Nos contó un pajarito pulpo Nos contó un pajarito pulpo Nos contó un pajarito Y no vas a ser capitán Que te estás haciendo el pelotudo Y que no querés acabar Se va el maquilomo El pulpo no se va 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 Así que dejate hacer boludo No te vas a entrar No te vas a entrar Ya viste Ya los miembros que te hacían falta Te lo hicimos Que grande Nosotros queríamos quedar ahí adentro Ahí está que es el sorteo del torneo ¿Lo queríamos quedar ahí adentro? Claro O quince Catorce, quince Ahí, sí, sí Bueno, un toallón comenzado tenemos que jugar No, chaval Viajo, viajo Yo fui casi campeón Y quiero ser siempre casi campeón Casi campeón Bueno, estamos campeones porque Se armó un grupo de la puta Bueno, yo también